Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. En este momento nos encontramos con el agente de tránsito Alejandro Corrales de la Secretaría de Movilidad de Santander de Quilichao. Bueno Corrales, tenemos entendido que la Secretaría de Movilidad viene realizando una importante campaña educativa acá en el municipio de Santander de Quilichao. ¿De qué consta esta campaña? Bueno, según la ley 1503 la campaña va dirigida por la Secretaría de Movilidad para todos los infractores. Con el ánimo de subsanar esas infracciones que se cometen, que son las más comunes son las de casco y no portar los documentos. Entonces, en cabeza de la doctora Marlene Yamir Ramírez, el sargento Sierra, el sargento Gómez y el grupo operativo de agentes de tránsito, se está realizando una campaña pedagógica en las vías. Se están haciendo puestos de control, se detienen los vehículos, se les revisa la documentación. También, aquellos que no portan el cinturón de seguridad, se les pone a hacer una plana. Aquellos que no portan el casco o la documentación pertinente, se les pone a hacer dicha plana. ¿Qué tanto dinero se puede ahorrar a una persona cuando a ustedes le ponen a hacer esta plana? En un caso tal, de que ellos cometan la infracción, ¿qué tanto dinero se puede ahorrar a una persona? Bueno, para una persona que no porte el casco, la infracción dice que tiene que pagar 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Eso equivale a más o menos 391 mil pesos. Como estamos en campaña pedagógica educativa, nosotros lo colocamos a hacer las planas y, pues, lógicamente se ahorran ese monto. ¿Por qué estar utilizando esta metodología para que las personas no cometan este tipo de infracciones? ¿Qué tan efectivo ha sido? Bueno, esa es una campaña muy impactante. La idea es sembrar cultura vial. La idea es que la gente se concientice de que deben portar los documentos, que deben de portar el casco, de que deben portarse bien en la vía, porque, pues, todos somos usuarios de la vía y tenemos que hacer las cosas bien hechas. ¿Alguna de las inconformidades que hay en la comunidad es que muchas veces los puestos de control o las campañas que se llevan a cabo simplemente involucran a los motociclistas? ¿Esta vez se está involucrando a motociclistas o a todo tipo de vehículos? Bueno, aquí se está involucrando a todo tipo de vehículos, a todos los usuarios de la vía. No solo a motociclistas, también a los vehículos de transporte público. Se les está revisando el extintor, el equipo de prevención y seguridad vial. Los vehículos particulares que porten el cinturón de seguridad, que también porten su equipo de prevención vial y sus documentos en regla. Bueno, Corrales, finalicemos invitando a toda la comunidad kilichagüeña para que cumpla con los requisitos exigidos por la ley. Bueno, la invitación a toda la comunidad kilichagüeña es para que nos portemos bien en la vía, para que sembremos cultura vial, para que andemos bien por la vía, evitar accidentes, exceso de velocidad, no hablar por celular, portar el casco y los documentos en regla. Esas son las diferentes campañas que viene adelantando la Secretaría de Movilidad en Santander de Kilichao. Una nueva metodología, están aplicando los comparendos educativos con un único propósito, crear conciencia vial. CNC, Noticias Cauca.